La desgracia de un deportista icónico, Ayrton Senna. Considerado uno de los pilotos más talentosos e icónicos de la historia de la Fórmula 1, Ayrton Senna vio truncada su carrera en un terrible accidente en la Vuelta 7 del Gran Premio de Imola, el día 1 de mayo de 1994. Idolatrado y querido por casi todos, su pérdida ocasionó un gran shock en el mundo del automovilismo en general y tuvo como consecuencia el replantamiento de las medidas de seguridad, así como los protocolos que existían en los circuitos. ¿Cuáles fueron las causas de tan macabro accidente? ¿Qué repercusión estuvo este desafortunado evento en el mundo del automovilismo? Quédate con nosotros para conocer todos los detalles de este magnífico piloto brasileño que sigue generando furor en medio mundo. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. Los inicios de un talento innato. Ayrton Senna nació en Sao Paulo el 21 de marzo de 1960. Hijo de Milton de Silva y de Nate de Senna, era el segundo de dos hermanos más, Vivian y Leonardo. Su padre siempre fue el primero en decir que jamás planeó el sueño que su hijo se convertiría en un piloto de carreras, aún cuando construyó para Ayrton, cuando éste tenía unos 4 años, un car equipado con frenos a disco y un motor extraído de una picadora de caña, que le permitía alcanzar una velocidad de hasta 60 km por hora. Cuando el pequeño entró al car por primera vez, la ternura que inspiraba dio paso a la incredulidad. Yo, Alberto, un vecino 6 años mayor que Senna y de amigo de su hermana Vivian, estaba entre las personas que presenciaron la primera vez que Ayrton se ajustó en el banco anatómico del car fabricado por su padre. Sus palabras fueron La familia de Senna hizo muchos sacrificios para apoyar su carrera en el automovilismo. Su padre Milton estableció un próspero negocio de componentes automotrices y trabajó arduamente para financiar la carrera de su hijo. Ayrton, por su parte, se enfocó en mejorar sus habilidades de conducción y competir a nivel local en Brasil. Ayrton Senna entró oficialmente en una competición de karting por primera vez a los 13 años en 1973, siendo campeón del Campeonato Paulista de Karting ese mismo año. En 1977, a la edad de 17 años, se hizo con el máximo trofeo en el Campeonato Sudamericano de Karting, consiguiendo el título en el Cartódromo Luis Serra de San José, Uruguay. Un ascenso meteórico, de Fórmula 3 a Fórmula 1 En 1981, Senna se trasladó a Inglaterra para comenzar su carrera en monoplazas, ganando el Campeonato Rack y Thousand Thorson de Fórmula 4 1600 de ese año con el equipo Van Diemen, utilizando el número 24. A pesar de ello, Senna al principio no creía que seguiría en el automovilismo, y al final de la temporada, bajo la presión de sus padres a asumir un papel en el negocio familiar, sumado a la falta de patrocino que permitiese su escalada rumbo a la Fórmula 1, tuvo que regresar a Brasil. Antes de salir de Inglaterra, Dennis Rushen, dueño de la Rushen Green Racing, un respetado equipo de la Fórmula Ford 2000, el paso siguiente para los que brillaban en la Fórmula Ford, le ofreció a Senna, quien era ya campeón del torneo, una unidad de Fórmula Ford 2000 y un contrato por valor de 10.000 libras. Senna decidió aceptar esta oferta y volvió a vivir en Inglaterra. En 1983 participó en el Campeonato Británico de Fórmula 3, con el equipo West Surrey Racing. Senna dominó la primera mitad de la temporada, pero Martin Brandl, que conducía un coche similar en competitividad por los colores del equipo Eddie Jordan Racing, cerró la brecha a la segunda parte del campeonato. Senna ganó el título de la ronda final en Thruxton, después de una reñida y a veces incoanada batalla. En noviembre del mismo año, triunfó en la inauguración del Grand Prix de Fórmula 3 de Macao, con el Theodore Racing Team, de Teddy Gid. En esos tiempos ya era observado por Frank Williams, que sería su último jefe de equipo de la Fórmula 1 durante los desafortunados eventos acaecidos en 1994. Senna atrajo a la atención de varios equipos de Fórmula 1, tales como Williams, McLaren, Brabham y Toleman, para los cuales realizó pruebas de pretemporada. Ni en Williams ni en McLaren había una vacante para la temporada de 1984, debido a que dichas vacantes ya estaban en posición de otros pilotos. Más tarde, su nombre se vinculó al segundo asiento de Brabham, pero el piloto número uno de dicho equipo, el bicampeón mundial de por aquel entonces Nelson Piquet, también brasileño, prefería a su amigo Roberto Moreno. Mientras que el auspiciador Parmalat, que patrocinaba a Brabham, quería un piloto italiano, por lo que la tentativa de Senna de entrar por la puerta grande fracasó. Su única opción era unirse a Toleman, un equipo relativamente nuevo en sustitución de Derek Warwick. El venezolano Johnny Zecotto sería por ese tiempo su compañero de equipo. Hitos más importantes de Senna en la Fórmula 1 A lo largo de sus 10 años en Fórmula 1, Senna obtuvo 3 campeonatos mundiales, estuvo en 4 equipos y ostentó varios récords, como el de mayor número de pole positions que fue superado más adelante por el alemán Michael Schumacher en el Gran Premio de San Marino del 2006, siendo uno de los pilotos más destacados en la historia de este deporte. Algunos de sus momentos más destacados en su carrera de Fórmula 1 fueron Senna ganó 3 campeonatos mundiales de Fórmula 1 en su carrera, los obtuvo en los años 1988, 1990 y 1991. Estos 3 títulos los ganó el equipo McLaren, marcando una época de ensueño. Destrezas y habilidades automovilísticas Senna era conocido por su enfoque agresivo y audaz en la pista. No tenía a tomar riesgos y realizaba maniobras arriesgadas para superar a sus rivales. Su determinación y valentía se reflejaban en su conducción, lo que le permitía realizar adelantamientos espectaculares y luchar por las posiciones de manera feroz. Por otro lado, Ayrton fue extremadamente dedicado y perfeccionista en su preparación para las carreras. Pasaba horas estudiando datos y analizando circuitos para encontrar las mejores líneas de conducción y oportunidades de adelantamiento. Su enfoque meticuloso de la preparación le daba una ventaja adicional y le permitía maximizar su rendimiento en la pista. Rivalidad con Alain Prost La rivalidad entre Ayrton Senna y Alain Prost es una de las más famosas y controversiales de la historia de la Fórmula 1. Ambos pilotos tuvieron una intensa rivalidad tanto dentro como afuera de la pista, compitiendo por los campeonatos y protagonizando momentos memorables. En el Gran Premio de Japón de 1988, Senna y Prost se enfrentaron en una batalla épica por el campeonato mundial. Ayrton adelantó a Prost en la primera curva y se llevó la victoria, asegurando su primer título mundial. Récord de Pole Positions Senna fue un especialista en la clasificación y estableció varios récords de Pole Positions a lo largo de su carrera. En total obtuvo 65 Pole Positions, un récord que se mantuvo durante muchos años antes de ser superado por Michael Schumacher en el Gran Premio de San Marino del año 2006. Dominio en el Gran Premio de Mónaco Senna tuvo un dominio notable en el Gran Premio de Mónaco, una de las carreras más prestigiosas de la Fórmula 1. Ganó esta carrera en seis ocasiones, un récord que aún se mantiene. Legado en términos de seguridad La trágica muerte de Senna en el Gran Premio de San Marino en 1994 tuvo un impacto significativo en el deporte. Su fallecimiento llevó a importantes cambios en la seguridad de la Fórmula 1 y su legado contribuyó a un enfoque renovado en la protección de los pilotos. Accidente y muerte de un personaje icónico El 1 de mayo de 1994, durante el Gran Premio de San Marino de Fórmula 1, Ayrton Senna murió tras impactar a 211 km por hora contra la curva Tamburello, del autódromo Encho de Dino Ferrari. En los días anteriores a su muerte ocurrieron otros dos accidentes. El primero ocurrió durante los entrenamientos libres del día viernes, donde su compatriota Rubens Barrichello se vio involucrado en un fuerte accidente donde su monoplaza tomó vuelo y se estrelló a 225 km por hora en la chicane variante Bassa. Mientras, el otro accidente ocurrió durante la clasificación e involucró al austríaco Roland Rassenberg, quien perdió la vida al chocar a 314 km por hora contra un muro de la curva Villeneuve. El día del fatal siniestro, la carrera comenzó con una colisión grave entre Pedro Lamy y JJ Leto en la primera vuelta, arrojando escombros a la multitud e hiriendo a los transeúntes. Los comisarios de la pista desplegaron el auto de seguridad para permitir el retiro efectivo de los escombros. En la vuelta 6, la carrera se reanudó y Senna inmediatamente estableció un ritmo rápido con la tercera vuelta más rápida de la carrera, seguida por Michael Schumacher. En la esquina plana izquierda de Tamburello, Schumacher notó que Senna tomaba una línea apretada a través de la curva y su monoplaza se sacudió. En la vuelta 7, en la segunda vuelta a velocidad de carrera, el FW-16 de Senna siguió en línea recta hacia la curva y chocó contra un muro de concreto desprotegido. Los datos de telemetría recuperados de los restos muestran que entró en la esquina a 309 km por hora y luego frenó con fuerza bajando dos veces para reducir la velocidad, antes de impactar contra el muro a 211 km por hora. El monoplaza golpeó en un ángulo poco profundo, arrancando la rueda delantera derecha y la parte frontal antes de detenerse. Después de que el monoplaza de Senna se detuviera, inicialmente estaba inmóvil en la cabina. Tras 57 segundos después del impacto, según lo registrado por las imágenes desde el helicóptero, se vio que su cabeza se elevaba hacia la izquierda antes de regresar a su posición original. A partir de entonces, no se le volvió a ver moviéndose. La rueda delantera derecha se disparó al impactar y entró en la cabina, golpeando el área frontal derecha de su casco. La violencia del impacto empujó su cabeza hacia atrás contra el reposacabezas, causando fracturas de cráneo. Por otro lado, una pieza de suspensión unida al volante había penetrado parcialmente en su casco Bell M3 y le había causado un trauma en la cabeza que lamentablemente no se pudo reponer. En monoplaza de Ayrton Senna, finalmente fue subido a un camión y regresado a los pits donde los funcionarios lo confiscaron. A las 15 horas, el helicóptero aterrizó frente al hospital Mayore, en donde Senna fue llevado a cuidados intensivos. Poco después, un escáner cerebral confirmó el diagnóstico realizado en la pista. A las 3.10, el corazón de Senna dejó de latir. Sin embargo, los médicos lograron reiniciarlo y lo conectaron a una máquina de soporte vital. El hermano de Senna, Leonardo, arregló para que un sacerdote realizara los últimos ritos que ocurrieron a las 18.15 horas. A las 18.37, el corazón de Ayrton dejó de latir y se decidió no reiniciarlo. Falleció un deportista del legendario en todos los sentidos. La muerte de Senna fue considerada en Brasil como una tragedia nacional y el gobierno brasileño declaró tres días de luto. El funeral tuvo lugar el 5 de mayo de 1994. Siendo transmitido por la televisión brasileña y se estima que 3 millones de personas se congregaron en las calles de su Sao Paulo natal. Muchas figuras prominentes del automovilismo asistieron a la funeral. Entre ellos, Alain Prost, Gerard Berger, Jackie Stewart, Damon Hill, Thierry Buston, Rubens Barrichello y Emerson Fittipaldi. Que además fueron los portadores del féretro. La huella imborrable de Senna quedaría plasmada a partir de entonces para siempre en el corazón de todos. Coméntame abajo. ¿Crees que el accidente mortal de Senna pudo ser evitable? ¿Qué aspecto destacarías de su personalidad y habilidad como piloto? Nos encantará saber tu opinión sobre uno de los pilotos y personalidades más influyentes de los últimos tiempos. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!